...orgulloso de la familia que se ha formado y yo casi que me quedo con eso. Creo que estos cuatro años y lo que vamos a preparar, lo estamos preparando, terminando el equipo de preparar para este viernes, es un poco un reflejo de ese orgullo, orgullo del equipo que lo ha hecho posible, encabezado por Carlos, y que están preparando el 997 que se emite hoy. Y hemos intentado que este aniversario que se ha juntado con el programa 1000 refleje un poco todas las claves e ingredientes que ha tenido el programa en estos cuatro años. Empezando por el equipo, que es el que ha hecho posible que estemos hoy aquí sentados en representación de ellos unos cuantos, vamos a ver el viernes cómo se hace el programa de una forma distinta. Hemos intentado no hacer el clásico making y para ello hemos grabado un reportaje sketch con una reportera de Madrileños por el Mundo para que nos haga a su estilo el reportaje por nuestras entrañas. Este sketch que habéis visto, este vídeo, resumen de los momentos que han vivido los colaboradores en estos años, formará parte también de la escaleta del viernes, así que lo habéis visto aquí en primicia. También vamos a tener una representación de aquellas personas que también han salido, han sido carne de nuestro zapi, los más zapeados. Y yo creo que eso también nos da el orgullo de que les hemos caído bien, que nos hemos reído con sus garzapos, con sus meteduras de pata, pero que al final han sido partícipes también de este juego que es el programa. Entonces tendremos algunos de esos zapeados invitados en plató, reporteros, concursantes de programas que han triunfado estos años. También tendremos la otra clave representada, que es el público, el público que desde este noviembre de 2013 nos ha seguido por las tardes, nos ha hecho publicidad en redes sociales por su participación diaria con el programa y hemos pensado en devolverles ese esfuerzo, la gratitud representada en dos acciones que hemos avanzado ya estos días en el programa y que vamos a resolver el viernes. Una, con la entrega de un premio, que son mil euros por la medida de que hacemos mil programas, a la mejor felicitación que el público, y es otra palabra, devuelvo otra vez al lado del orgullo, nos ha hecho sentir estos días viendo todo lo que la gente ha enviado y cómo se ha esforzado en que nos gustase lo que enviaba, porque la verdad que hay cosas muy curradas y es de agradecer. El viernes, pues a uno de ellos le daremos ese premio. Y también la otra sorpresa, que eso sí que al ser sorpresa tampoco puedo adelantar mucho, que vamos a dar a un fan del programa en directo en el plató el viernes. Entonces, tendremos también a un padrino de excepción, que creo que mejor que lo cuente Fran, que es el conductor de este programa desde el primer día y es, vuelvo otra vez al orgullo, creo que me siento orgulloso de que esta familia que se ha montado aquí detrás, representada por ellos hoy, que han sido muchos y todavía siguen siendo muchos, y que van viniendo cuando pueden o cuando les necesitamos, y que creo que detrás de las cámaras han conseguido algo que yo particularmente no he visto mucho en tele. Y es una relación, aunque siendo cada uno, lo hablábamos otra vez en una escena que tuvimos, cada uno con una forma de ser diferente, pero creo que han sabido aportar al programa un poco lo que se ha pretendido siempre, que fuera una reunión de amigos que por las tardes se enseñan lo que han visto en la tele a través de un vídeo, a través de un tuit, a través de una foto. Gracias.